creyeron en el amor hasta que la muerte lo separe pero no fue la muerte quien lo hizo fue una infidelidad de piqué el vídeo lo publicó bizarra primero a las nueve de la noche en argentina con lo cual aquí ya era era muy tarde entonces todo toda la polémica se vivió al día siguiente ya desde las 7 de la mañana a las 8 de la mañana baby hace rato que yo te vi buscar ese gato como yo no está para novatos como ya no está para tipo como tú para tipo como tú yo creo que toda esta frialdad y todo este cálculo de estrategia se debe tal vez a que sakira ha sufrido mucho entonces una persona despechada tiene mucho peligro y seguirá lo ha demostrado el 22 de enero en plena batalla mediática de sus padres milan cumplió 10 años el hijo mayor de jakira y piqué es fanático del fútbol igual que su papá y se ha mostrado con mucha audacia protagonizando transmisiones en vivo por streaming sin el permiso de la colombiana y con la complicidad del español personas decir que sí por favor no lo digo yo lo hice milán no mira es que mira seguro que hay un plan que el otro equipo seguro que un jugador del otro equipo le quitará la máscara en el comité de la liga en el comité de la liga escucharme una cosa si hay un jugador nos están escuchando los jugadores de cunisport si hay un jugador que le quiere quitar la máscara y le quita de la máscara aunque diga que ha sido sin querer está descalificado de la de la competición para siempre para siempre para siempre y si no este clip lo ponéis en la cuenta de la liga jakira y piqué estuvieron más de 12 años juntos la pareja se había convertido en una de las más populares fuertes y buscadas el mundo habla de ellos y hoy ese mismo mundo se hace una panzada de memos y opinión es sobre su escandalosa separación como baila piqué bien quién baila en casa a mí me parece que baila divino porque me parece que todo lo que hace lo hace divino él dice que no tengo objetividad quien baila en casa yo quien cocina también baila mucho quien cocina no ninguno quien manda en casa bueno para algunas cosas yo sabes que ahora ha pasado la pregunta del dinero mítica ya ahora tiene dos opciones ahora es un árbol de decisión ahora hay dicotomía cuáles son una es cuánto dinero tienes no es que eso a ti te voy a hacer solo esa porque la otra incumbe a la otra persona y no quiero no me da igual la otra cuál es cuánto ha follado en el último mes en veces exactas a ver voy sobrado en las dos entonces ojo que estás diciendo esto muy repanchingado ya me pongo de pie no voy solo a las dos que te pone más que saber de mí yo hablo por españa el dinero quieres ponerlo quieres ponerlo en contexto o sea que igual puedes decirlo por el por el presupuesto de alguna ciudad no mira por el presupuesto del español por el presupuesto del español de este año en patrimonio tengo más que el presupuesto español español hay un mito o es una realidad que muchas veces los deportistas antes de un partido no pueden ponerse muy cariñositos muy bueno no puedo hablar de esas cosas en televisión si quieres ahora que apagamos las cámaras te digo cómo funciona solamente quiero que me digas si es un mito o es realidad después te digo tú y yo sin televidentes piqué la engañó ya quiera escribió en junio del 2022 y a través de un comunicado la pareja confirmó la separación ambos pidieron respeto a la privacidad y ambos apenas siete meses después no pudieron mantener la boca cerrada con canciones y vídeos avisaron anunciaron y renunciaron a esa trigua final piqué es un futbolista muy querido en españa piqué ha dado grandes alegrías al barça y siempre ha sido muy querido yo creo que shakira con esta canción y lo ha enlodado mucho lo hay y lo ha embarrado mucho la persona buena mente no es como suena la persona buena es igualita que tú a tipo como tú y muchas mujeres decían yo estoy con shakira pero no está bien que le haya tirado tanto barro a clara chía esa era un poquito la respuesta generalizada shakira no fue la única que le puso música al engaño en algún momento se habló de los temas que carina la princesita le había dedicado al polaco su ex y que también le cabían perfecto a su otro ex sergio en